Una de las novedades de la Iglesia Católica en el siglo XX fue el mayor protagonismo de los laicos. Por ejemplo, Kiko Arguello y Carmen Hernández iniciaron el camino neocatecumenal, Chiara Lubic los focolares y Fernando Rielo los misioneros y misioneras identes. Rielo era un intelectual, un autor de ensayos y estudios de filosofía, pero también de poesías. Él tuvo esa impresión de Cristo que tenía que fundar, pero le dijo a Cristo que necesitaba consultar con trece sacerdotes, personas equilibradas, personas ya maduras, personas que pudieran decirle sí que fundara. Bueno, pues estuvo durante dos años recorriendo España y todos le dijeron que tenía que fundar. Ahora los misioneros sidentes atienden a miles de personas en 22 países. José María López Sevillano, vicepresidente de esta institución, trabajó al lado de Fernando Rielo durante 27 años. Ahora recuerda los rasgos más característicos de su fundador. Era una persona muy inteligente, muy culta, muy humana. La sencillez verdaderamente era un rasgo que yo personalmente, porque he trabajado muchos años con él, destacaba. Era un hombre sencillo, un hombre honesto, un hombre que siempre iba por delante con la verdad. Ha recibido numerosos reconocimientos, como la Cátedra de Literatura y Pensamiento Español Fernando Rielo en la Universidad de Filipinas y otra en la Universidad Pontificia de Salamanca. Además, la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, le nombró doctor honoris causa. Gracias. Gracias. Gracias.